1.600 millones de dólares fueron aprobados por la Cámara de Representantes de Estados Unidos para el muro fronterizo del presidente Donald Trump y 7.000 millones de dólares para la oficina encargada de detenciones y deportaciones migratorias. Con este recurso se financiará la construcción de un número indeterminado de barreras físicas a lo largo de la frontera de Estados Unidos y México. Adicionalmente se aprobaron 100 millones de dólares para contratar 500 nuevos agentes de la patrulla fronteriza y 131 para tecnología en la frontera, 106 millones de dólares para ascensores y 109 para equipo no intrusivo. Estados Unidos y la coalición internacional conformada por varios países pretenden mantener presencia militar en Irak. Aún después de la anunciada derrota del Estado Islámico en Mosul, el gobierno estadounidense no ha podido confirmar la muerte del líder de los terroristas Abu Bakr al-Baghdadi, que anunció en la víspera el Observatorio Sirio de Derechos Humanos y mantiene a cerca de 5.000 militares en Irak. Un iceberg de un billón de toneladas y 5.800 kilómetros cuadrados de superficie se desprendió de la Antártida. Afirmaron este miércoles científicos que ya habían previsto esa situación usando satélites de la Agencia Espacial Europea. Lo anterior señalaron crea un peligro para los barcos que navegan en torno al continente, pues en 2009 más de 150 pasajeros y tripulantes fueron evacuados de una embarcación que se hundió tras chocar con un iceberg en la península antártica. La Organización de las Naciones Unidas informó que Brasil es un socio comercial y aliado importante de Corea del Norte. Tan solo en 2016, el comercio bilateral entre ambas naciones fue de 10.075 millones de dólares, a pesar de las sanciones y restricciones de la comunidad internacional y de Estados Unidos por las pruebas nucleares de Norcorea. China envió este martes un contingente de tropas a bordo de dos buques a su primera base militar en el extranjero en África, que se usará, dijo principalmente, para soporte logístico y para que las Fuerzas Armadas Chinas conduzcan misiones para mantener la paz y asistencia humanitaria. El Ejército de China aseguró que la base garantizará el paso marítimo internacional en colaboración con bases de Estados Unidos, Francia y Japón ya instaladas en la región. Por otro lado, Taiwán opinó que es más probable que esto sea una nueva estrategia militar de China para competir con Estados Unidos. ¡Gracias!